¿Qué es eso? ¿Qué es eso que viene? ¿Qué es eso? ¡Está mordiendo! ¡Autidio! ¡Por favor! ¡Autidio! Alguien murió. Necesitamos resolver el caso. En el carro. Vamos al carro. Estación el carro. A ver. Estacionalo. Estacionalo. Cuidado. No. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh, Dios mío. El perro mató a alguien. Oh, viene alguien por allá. Cuidado. ¡Viene el perro! ¡Corran! ¡Rápido! ¡No se queden ahí pagados! ¡No! Creo que voy a morir un tanque y a subirme. Era mi caución. A subirse. A ver si te quieres meter. Conmigo. Conmigo. He ganado. He ganado. Pa' que se le quite a ese perro. Me voy aquí. Aquí está el auto. Todo se acabó. Mis dos amigos murieron. Pero estoy a salvo. Más de la zona.